Vamos a hablar un poco de los clientes. Los clientes para mí es algo especial, es decir, prefiero tener muy poquitos clientes. Yo no quiero amasar clientes, no quiero tener 200 revistas llamándome, pidiéndome fotos. ¿Qué he hecho? Pues coger... Pensé un poco en la ética, pensé un poco en qué me gustaría a mí como cliente que hiciera un fotógrafo y lo que he hecho es descartar tener varios clientes similares. Voy a explicarme. Si cojo, ¿qué voy a deciros yo? Pues una empresa de banca que tenga una fundación o que tenga una obra social, no buscar dos. De forma que no vean que estás también en la competencia publicando imágenes. O si voy a hacer un calendario de una marca de calzados, pues no irme a buscar otra marca de calzados como cliente. De forma que así saben que tienen una confidencialidad, que tu originalidad cuando piensas en su tema, en calzados, es para ellos, no es para otro y no van a tener que competir en precios ni en nada. Entonces prefiero tener poquitos clientes, muchos en la administración. Tengo bastantes clientes que son de la administración. Pues no sé, hice el calendario de suma o los postes de patronato de turismo o la Agencia Valenciana de Turismo en una exposición en Fitur. Bueno, me gusta trabajar con la administración porque es un dinero que tarde o temprano vas a cobrar. El último trabajo que he hecho para Ciudad de las Ciencias pues está demorando en el pago, porque a veces tardan seis meses, nueve meses. Pero bueno, lo puedes negociar en el banco, puedes esperarte si no tienes prisa. Se trata de cobrar tu trabajo, como dijo Belén Caballero, cobrar tu trabajo de una forma que te permita ser generoso. Tanto con los plazos, como con el material que entregas que después siempre sea por exceso y estén contentos contigo. Así que tengo pocos clientes educados, esto es lo difícil, educados. Es decir, que respeten tu obra, que te respeten como autor. Al principio me acuerdo que el cliente no está educado, ve tu foto, ¡ah, sí! ¡No, pero esta es mala! No diga, mire, no servirá para su propósito, pero de ahí a decir que es mala, pues si usted fuera un jurado en fotografía, pues yo diría, ¡ah, bueno, pues mejoraremos! Pero, ¿quién sabe más que el autor sobre su foto? Sobre todo cuando alcanzas objetividad, que es lo que te da la agencia, objetividad. Os cuento otra anécdota. Me acuerdo ya cuando entré en las primeras agencias, ya había visto lo fácil que fue entrar. Pero en la siguiente, la agencia de la BBC, la unidad de estudiar natural de la BBC, pues encontré otra seriedad. Es decir, allí habían siete mesas de luz en hilera, te asignaban a ti un editor fotográfico que iba a evaluar tu trabajo. Entonces yo me sentaba al lado, eran casi todos chicas, pues de la señora aquella, y cogía las planchas de 25 diapositivas, las ponía en la mesa, cogía una lupa de estas de ocho aumentos, y tiraba la plancha y caía ya en medio. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Pero es que no vale ninguna o qué pasa aquí? La siguiente, ¡pum, pim, pam, pum, pam! Y de repente, la que hacía 25, saca una foto y la pone aquí, con todo el cuidado del mundo. Y yo pensaba, imagino que aquello es lo que se quedan y esto es lo que me devuelven. Pues no, era al revés. Se iban quedando una de cada 300 fotos. Cuando me enteré de aquello, pues claro, yo estaba allí con un soponcio, ya digo, pero así sacamos 20 fotos de todas las que traigo, ¿no? Y entonces, en una vez que sacó una foto muy bonita, que la desechó, yo paro aquello de, ¡eh, pare, 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 pare! ¡Stop, stop, stop! ¿Qué pasa, qué pasa? No, mire, mire, mire. ¿Ve usted esta foto? Sí, pues esta foto, no sabe usted lo que es. Ah, ¿no? La coge, la mira. ¿Y qué tiene esto? No, pues es un paisaje, sabe usted, esto hay que subir una montaña, ocho horas, llegas allí y tal, y estaba amaneciendo por los pelos, y entonces, ¡ah, pam! Haces la foto y... ¿Ha visto usted las esquinas? ¿Las esquinas? ¿Qué esquinas? Mire usted las esquinas. ¡Hostia! ¿Y esto de qué es? Está utilizando usted un filtro protector que las esquinas se las deforma, ¿no? Usted quiere falta calidad. Hombre, un poquito, ¿no? Es un poquito solo. Mira, aquí publicamos imágenes, no excusas. Y esto, ¡buf! Se queda aquí parpadeando. Es decir, todavía oigo esa voz. Cuando viene algún autor que me enseña una foto y le digo, oye, esto está un poco trepidado, ¿no? Sí, pero... Le digo, aquí publicamos imágenes, no excusas, y se quedan todos chapaicos así. Bueno, pues esto es una lección que te van dando de objetividad. De decir, la he hecho yo mucho, pero da igual. ¿Es perfecta? ¿O está bien? ¿Es correcta? No. Pues no la presentes, no la enseñes, porque no habla bien de tu trabajo. El primero que tiene que ser exigente con tu trabajo eres tú. Porque si al final consigues timarle que te pase en esa foto y se publica, todo el mundo va a ver las esquinas chungas y va a decir, ¿y este tío quién es? Entonces, el primer preocupado debe ser tú. Ahora mando muchas menos imágenes y lo que hacen es al revés. Pues las pasan y raramente sacan una que no les vale. Pero ya ha habido una información previa, ya he visto en la web que no haya nada parecido, ya he visto en la lista de pedidos que no han podido atender, que no tienen nada de eso, de forma que cuando llega, ¡pum! Van todas directas. Pero bueno, todo esto es maduración en el trabajo con la agencia. Sobre todo con los clientes es una labor de escucharles mucho. Escuchar qué necesitan. ¿Qué necesitas? Y entonces notas que muchos de ellos ni siquiera saben lo que buscan. Un paisaje muy bonito, que se vea al mar. ¿Horizontal o vertical? Hostia, es horizontal o vertical. No sé. Hombre, pues, ¿para qué? ¿Para un calendario? Y no sabes si es horizontal o no. Pues pregunta, a ver, ¿de quién depende? Ah, pues del diseñador. Ah, venga. Y entonces ellos van descubriendo cómo les educas. No, pues mira, yo no te recomiendo esta, porque fíjate, esta otra que tiene más color. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, esos clientes que son de calidad, a veces les puedes hacer propuestas, por ejemplo, cofinanciar un viaje. Oye, me ha salido una oportunidad, me voy a ir a África con un grupo de fotógrafos, voy a ir a yacimientos arqueológicos importantes, como en Dubái, o, bueno, donde vayáis a ir. Y muchas veces cofinancian tu viaje. Te dicen, pues mira, yo te pago el vuelo, yo te pago el desplazamiento por tierra, y si pasa de 100 imágenes lo que me quede, pues te pagaré un tanto pequeñito, porque ya te he pagado todo lo otro. Y entonces comparten los gastos de viaje y te hace muy fácil poder viajar de esta manera. Tanto más interesante sea el lugar donde vas y el material que vas a traer, pues tanto más te aportan dinero para que hagas posible el viaje. Todos los que he propuesto siempre los han cofinanciado. Y los últimos, pues he ido por encargo ya y cobrando. Digamos que, como ya no quiero viajar porque me he dado cuenta que las imágenes útiles, tanto a nivel de conservación como de promoción del autor, se hacen en su propio país, pues lo de viajar tampoco va mucho conmigo. El problema siempre es comenzar aquí. Es decir, ¿dónde encuentro yo empresas editoriales? ¿Dónde encuentro organismos que necesiten imágenes a menudo? Bueno, podéis ir a la Cámara de Comercio, os van a dar un listado de empresas y ahí podéis buscar las que más se ajustan a vuestras necesidades. Y luego, pues estar muy atentos a iniciativas de turismo y medio ambiente, pues diputación, consellería, todo lo que sería administraciones desde ayuntamientos hacia arriba, acabando los ministerios. Entonces, dependiendo de vuestro caché, de vuestra carrera, de vuestra solvencia como autores, podéis llegar a unos sitios u otros. Todo es cuestión de empezar. A lo mejor hay que empezar haciendo fotos de la peluquería de la gina para ir subiendo poco a poco de nivel. Luego, pues bueno, surgen sinergias como es hacer exposiciones, presentaciones de libros, todo esto refuerza la carrera de autor. Y es recomendable incluso a veces invertir un poquito, hacer un porfolio digital, imprimir a lo mejor 15 ejemplares, que hoy en día es posible. Antes no, antes había que hacerlos en imprenta y 15 no era rentable y tenías que hacer mil y tenías que buscarte la vida con eso. Hoy en día, pues te haces una buena selección de imágenes, hablas un poco de ti, de cómo ves la fotografía, estas cosas, sin tratar de ser pretenciosos. Porque tened en cuenta que los clientes a diario reciben propuestas comerciales de fotógrafos importantes, porque los fotógrafos se mueven mucho hoy en día, y más en estos tiempos. Entonces, yo creo que uno debe ser modesto y que finalmente el cliente debe descubrir quién sois. O sea, eso de que no, soy muy bueno y aquí yo veo la luz y no sé, como que es mejor hablar un poco de, pues eso, de que te gusta la fotografía, de que buscas aquellas luces que más te impactan a ti, de que estás tratando de desarrollar un estilo propio, de que yo creo que la humildad siempre es un paso. Y si luego descubren que has hecho bastantes cosas, es mejor que si notas que vendas uno mismo. Esto fue una propuesta de una galería que expone muchas exposiciones de pintura, es como una galería de arte pequeñita que hay en San Juan, un pueblo, y me invitaron para hacer la inauguración con una exposición mía sobre Alicante, y ahí veis, pues, preferí que fueran pocas obras de gran formato, de grandes medidas, los cuadros que veis en el fondo tienen un metro ochenta de largo, y las fotos más pequeñas, las más pequeñas más pequeñas son de cincuenta por setenta. Había también de setenta por cien, y así. Y de paso, pues, podría presentar mis libros e ir haciéndome conocido poco a poco. Bueno, cuando identifiquéis a los clientes, cuando ya sepáis a quién vais a ir a ver, se procede a concertar una entrevista. Es decir, no os planteéis allí directamente, sino que se concentra una entrevista, la preparáis a conciencia, sabiendo, pues, si os vais a meter en vuestro blog, para enseñarles las galerías, si lleváis un porfolio con copias impresas de alta calidad, un currículum, tarjeta de visita, este tipo de cosas. A veces es bueno llevarles ya incluso una idea. Yo lo que le propongo a ustedes es hacer un libro de su municipio, y entonces, pues, le desarrollas un poco la idea, los objetivos, qué le costaría, la propuesta que le hacéis, o de adquisición de ejemplares, o de adquisición de las imágenes para que ellos lo hagan viable. Y luego, pues, claro, tener una web propia es un punto. Si no se puede, pues, un blog, una galería, pero la web es lo suyo. Si tenemos algún amigo, alguna empresa conocida que nos haga un descuento y podamos tener eso, pues, tener en cuenta que hayan diversos apartados, y aparte de las galerías fijas, haya galerías de novedades, galerías temáticas de qué viene nuevo. Para que puedan ver novedades sobre su municipio. Y luego está el concepto del newsletter, que es un concepto, digamos, de noticiero. El noticiero, que cada mes, o cada dos meses, o cada cuanto podáis, pues, reunís un poco ese material nuevo que hay, esas noticias de si vais a hacer una exposición, o si vais a hacer un libro, o qué estáis haciendo como autores, y hacérselo llegar a los clientes. Tener esa lista de clientes, esa lista de correos, automatizada, de forma que puedas enviarle el newsletter a todos ellos. Pues ese boletín de novedades, si tenéis ofertas, imágenes disponibles, o habéis mejorado los servicios, o dais un servicio nuevo, como puede ser la fotografía envolvente, que ya nos explicó Jordi Clariana, pues así el cliente se siente informado. Aquí, pues como veis, esto es trabajando en un libro propio, casi siempre en las obras propias también busco algún sponsor, pero últimamente las hago yo y ya está, pero es bueno buscar un sponsor que adquiera parte de la edición, que diga, bueno, pues yo como ayuntamiento te compro dos mil libros, y tú haces mil más y los vendes. Te buscas una distribuidora local y los metes en puntos de venta, y es una fórmula. Hay quien empieza con copias, haciendo copias y yéndosela a vender, pues no sé, a kioscos, por ejemplo, y a sitios así de turismo, hoteles, y si las copias empiezan a venderse, pues ya es dar un paso más hacia un libro. Lo más difícil con estos clientes es mantener el trato y que sea un buen trato a lo largo del tiempo. Tened en cuenta que la información que dais y que recibís casi siempre es nueva. Ellos no saben, el cliente no sabe cómo trabajáis vosotros, y no tiene por qué ser igual que con el fotógrafo que había antes, en caso de que lo hubiera, y cada fotógrafo trabaja de una manera. Por eso es bueno el tema del contrato, van a haber una seriedad. El contrato, lejos de verlo como un compromiso que adquieren, también lo ves como un compromiso que adquiere el fotógrafo, porque te están comprometiendo unos plazos y una entrega de material. Digamos que ese formalismo da una seriedad que a lo mejor no estaban acostumbrados, que era más, ah, pues vete a medias fotos, a ver, por aquí las tienes, pues llegas tarde, pues vaya, no puedes hacer nada. Un contrato formaliza muy bien todo ese trato. Y por mi parte el misterio es basarlo en la seriedad, tener imágenes de mucha calidad, trabajar con rapidez y con eficacia, es decir, que el material tiene que ser bueno y llegar pronto, cuanto antes llegue mejor. Ya vimos en la fotografía de deporte que el tiempo es un factor. Que el cliente disponga del material mucho antes de lo previsto, hace que puedan ver pruebas de maquetación, siempre van a estar agradecidos de ser rápidos. Aquí os propongo tres tipos de clientes, que es de los que yo dispongo, que es empresas del sector gráfico, editoriales, estudios de diseño, imprentas, agencias de publicidad. Son consumidores de imagen de primer orden a la hora de crear productos, consumidores masivos. Las editoriales muchas veces hacen compras con presupuesto. Por ejemplo, yo he trabajado mucho para Anaya. La editorial Anaya decía, tengo presupuesto para 200 imágenes. Y entonces le hacía un lote variado, vegetación, fauna, paisaje, lo que podían necesitar. También buscan muchas fotos de personas haciendo cosas, reciclando botellas de cristal, temas de ecología urbana, podríamos decir. Y hacía un lote de 200. A veces faltaban 4 o 5 de, oye, complementame un poquito más esto, que te ha faltado alguna de lluvia y embalses. Y bueno, pues metía lo que fuera. Y claro, al ser un lote tan grande, pues el precio baja mucho. En vez de pagarte 60 euros por cada imagen, pues a lo mejor te pagaban 30. Pero bueno, multiplicado por 200 significaba que en 3 meses ya podía dedicarte a otras cosas. Después, empresas directas que invierten recursos en publicidad. Es decir, grandes empresas que tienen campañas de publicidad. Y esto es lo más rentable que existe. Es decir, tenéis 4 empresas que periódicamente, periódicamente significa una vez cada 6 meses. Os van a pedir realizar fotos para sus campañas, pues de aquí es donde más ingresos sacaréis, de estos clientes directos. Es decir, si una empresa de calzado, que voy a decir, yo no quiero decir marcas, pero bueno, una empresa de lo que sea. De perfumes. Os pide 3 fotos de las colonias para poner en folletos y para hacer posters con ellas. Esas imágenes tienen un precio elevadísimo. Para que hagas una idea, el primer trabajo que hice yo, lo hice con 19 años, en una agencia de publicidad de aquí de Alicante, que eran 12 fotos de modelos con bolsos y complementos de un fabricante de peletería de Petrer. Y detrás, el producto. Es decir, una foto de estudio con un bodegón, con los bolsos y los complementos. Con estas 12 fotos más 12 de producto, compré un equipo completo de formato medio, de 6x7, con gas lentes, tripodes, con parte del beneficio. Es decir, el beneficio, pues serían, al cambio ahora, 3.000 o 4.000 euros seguro. Seguro. Y este trabajo se hizo en una semana. Pero bueno, pues eso, hay que saber trabajar en exteriores, desplazar equipo de iluminación a exteriores. Bueno, todo lo que estamos habiendo aquí, todo lo que estamos aprendiendo, pues aplicado. Y después, y muy importantemente, organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones, consejerías, realizan campañas, pues como Fitur, o campañas promocionales que necesitan soporte gráfico. Publican libros, publican guías de senderos, publican imágenes, y ahí hay que estar. Lo que sí que os recomiendo que nunca hagáis es regalar imágenes. Yo las imágenes que regalo son exclusivamente para iniciativas de conservación. Asociaciones, ONGs, a todas estas iniciativas nunca les he cobrado ni una peseta. No sé si hago bien o mal. Claro, aquí el panorama es distinto. En Inglaterra maneja unos presupuestos increíbles. En la agencia que vamos a ver luego el vídeo, pues un alto porcentaje del beneficio viene de los grupos conservacionistas que compran imágenes para postres y campañas. En mi caso, que en España sé que muchos van muy alchuchados, pues no, yo las regalo, no tengo problema. Pero si algún día regaláis a un cliente imágenes, sin recibir nada a cambio, vais a ser el fotógrafo malo que regala fotos. Para siempre. Y así os vais a quedar. Y cuando no haya presupuesto, os llamarán. Y cuando tengan 300.000 euros, no os llamarán. Traerán un señor de Bilbao, de Valencia, de Barcelona. Es decir, tenéis que ser un poco honestos con la calidad que dais y referenciar así los precios. De forma que tengan una sensación de justicia, de que están pagando realmente lo que obtienen. Bueno, este fue el calendario del Suma del 2009. Adquirieron una colección de 12 o 13 imágenes. Bueno, se llama Paraisos Naturales de la provincia de Alicante. Y era un poco reflejar la naturaleza. Normalmente al cliente le gusta poder elegir las imágenes. Es decir, que si quieren 12, pues tú vas con 50. Que recojan un poco las estaciones, las luces. Que sea muy diverso. Y si es posible, pues de aquellos lugares más emblemáticos, pues aquí tenéis Tabarca, que fue la primera reserva marina del Estado español. Pues hombre, llevar tres o cuatro de Tabarca es buena idea. Igual que del Peñón de Ifac o de lo que son parques naturales, por ejemplo. Y ellos, según la idea que tengan de que es un calendario más o menos panorámico, vertical o horizontal, pues de ahí hacen la selección. Casi siempre falta, porque tú no sabías, no te han especificado muy bien de qué iba. Y entonces vuelves otra vez ya con unas imágenes mejor elegidas y más adecuadas a su necesidad. Una de estas, muy parecida a esta, fue también portada de Paisajes desde el tren, de Hachet. Estas imágenes las he vendido muchas veces, incluso para pósters promocionales. Luego vamos a ver las tarifas, es decir, qué se puede cobrar del uso de estas imágenes. El encargo, pues tarde o temprano viene. Al principio se sesiona, aquí nadie me encarga nada, yo estoy haciendo fotos aquí como un chino, aquí no viene nadie a pedirme. Bueno, tarde o temprano va a venir alguien y va a decir, hombre, he visto tus fotos y creo que para esto, no me digas, ya pum, 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 a ver qué hago yo aquí. En mi caso fueron editoriales, pero en total no he hecho más de 15 encargos en mi vida. A mí los encargos, el concepto como el del Wild Wonders of Europe, cuando me dijeron vete a Checoslovaquia 10 días y trae fotos que me quiten el hipo, pues a mí esto me crea unas tensiones mentales tremendas, ¿no? Y me puse mal hoy el primer día que me llamaron. El más relevante de los encargos que he hecho, aparte de este del Wild Wonders of Europe, se llama Objetivo Pura Vida. Hay un enlace en mi web y podéis ver un poco de qué trataba. Y fui contactado por la Embajada de España en Costa Rica, del Ministerio de Exteriores. Claro, yo no podía decir que no. Te llama alguien de la Embajada a decirte que están pensando en un trabajo de biodiversidad, que elijas cuatro fotógrafos y que vayan los cuatro fotógrafos allí a gastos pagados y cobrando dinero para hacer este trabajo, pues bueno, no podía decir que no. ¿Qué tenéis que hacer cuando viene el encargo? Bueno, pues valorar el tiempo disponible que hay hasta la entrega de imágenes. Si las imágenes las quiero en una semana y son de Finlandia, pues hay que trabajar muy rápido, muy bien y con medios. Y eso vale más. La temática que te encargan, si es una temática que dominas más o menos y que te gusta y que te viene bien, o que tienes ya imágenes en archivo y dices, bueno, mira, de lo que me están pidiendo la mitad ya lo tengo. Bueno, en el caso de calendario de suma no tuve que hacer ninguna imagen nueva. Como el archivo es tan grande, en diapositivas y en capturas digitales, simplemente sacando imágenes de archivo estaba solucionado. Claro, cuanto más has rodado, más fácil es llegar a un tipo de trabajos, porque tú puedes bajar el precio que quieras, son fotos que ya tienes hechas. No te plantea ningún trabajo llevarlas. El tipo de imágenes que son y la variedad, si son creativas, documentales, si son generales, detalles. Luego también el nivel y el alcance de sus otras imágenes, si quieren una exclusividad, un soporte especial o la van a reproducir en una tirada salvaje. No, es que tus fotos luego van en una tirada de 400.000 pósters, pues esto no vale lo mismo que hacer 5. O sea, las tiradas muchas veces, perdón, el precio de las imágenes, de los derechos de reproducción, van en función del soporte, de cuánto dinero vaya a ganar ese señor con tu foto, que es tuya y que tú eres el autor. Entonces tú te tienes que ver un poco beneficiado del éxito de eso, porque la foto la has hecho tú. Toda su campaña se basa en ti. Y esto marca finalmente el presupuesto. Bueno, este fue el encargo este que os digo de Objetivo Pura Vida, que fue muy bonito hacerlo. Muy bonito crear la web, muy bonito hacer el libro, fue muy bonito. Y os digo cuatro autores, a ver si me acuerdo de todos. Isabel Díez San Vicente, Cristóbal Serrano, Eduardo Blanco Mendizábal y yo mismo. Esta es la web, aquí veis que hay distintas partes, los autores y sus imágenes, currículums, el proyecto, la exposición, las fotogalerías. Mientras llegan los encargos, yo os recomiendo que os ejercitéis con planteamientos propios. Así es como yo empecé. Tanto de reportaje como de fotos sueltas, pues vas viendo de qué hay menos. Pues mira, hay muy pocas fotos de esta especie, del elanio azul. Bueno, pues voy a irme una semana a Extremadura, voy a contactar con alguien allí, que esté, investigadores sobre todo, que estén trabajando con esta especie, y a ver si puedo hacer unas fotos. Esto es una buena idea. O bien, cerca de mi ciudad, voy a plantearme varios temas de trabajo, de reportaje. Por ejemplo, aquí que tenemos mar, pues voy a trabajar las pesquerías artesanales, que están desapareciendo. Venga, pues el rastro de la almeja, por ejemplo, que van arrastrando unas jaulitas para sacar almejas, o la moruna, que entabarca, o la almadraveta, bueno, algún tipo de arte de pesca. Esto está muy bien, porque os va también un bagaje cultural. Es decir, ir aprendiendo sobre los temas que tocáis, pues algo se queda siempre. Y lo que recomiendo mucho, cuando abordéis estos temas autoimpuestos, que va a ser vuestro dinerito el que os gastéis en realizarlos, y que después debéis ser capaces de amortizar y de obtener beneficio de ellos, es originalidad. Tiene que aportar algo nuevo a lo que ya existe. No puede ser un reportaje sobre el gusano de la seda, si ya han salido diez y el tuyo es igual. O es muy diferente y mucho más creativo, o no tienes posibilidades de publicarlo. La dificultad, si somos capaces de dominar una técnica compleja, imaginaos Jordi con la fotografía envolvente esta que nos enseñó, se pone a hacer un proyecto nuevo sobre pájaros en vuelo, y aquello va a ser espectacular, seguro. No es una técnica muy extendida, y encima tienes la idea de profundizar en ella. También si podemos acceder a zonas restringidas, me acuerdo que Sebastián Salgado estaba esperando a que acabara la guerra de Irak para ir directo a ver qué había pasado allí, y ya tenía el permiso concedido. Claro, si eres el primero que entras, y en un mes no va a entrar nadie allí, pues tus imágenes tienen un precio muy elevado. La profundidad, es decir, hasta dónde vas a llegar a profundizar en esa temática, hasta qué nivel vas a llegar a implicarte ahí, porque significa más trabajo y más tiempo. La actualidad que tiene el tema, si es un tema que es noticia, si tienes una foto de Bin Laden, pues imagínate hoy en día. Qué ejemplo he puesto, ¿eh? La audiencia, si es un tema de interés general, si estás hablando de salud pública, estás hablando de finanzas, de economía, de un parque natural, algo que es de interés general, o no, o se lo interesa a los cuatro afectados de, no sé, torceduras de tobillo en el muelle de Poniente de Alicante, pues a lo mejor hay dos personas que les va a interesar. Y luego los circuitos, ¿a qué circuitos podéis llegar? Podéis tener acceso para comercializar esos planteamientos propios, ese reportaje propio. Esta es una empresa catalana que hace calendarios de promoción propia, es Crizon Instruments, y he hecho con ellos varios calendarios de varios años. Entonces, pues te encargan 12 láminas grandes, tienen que ser fotos especiales. Por eso, cuando os piden un presupuesto de calendario, tenéis que pensar que tenéis que cobrarlo bien, no van a coger las 12 mejores fotos de vuestro archivo, no, van a coger las 12 mejores fotos de vuestro archivo. Eso significa que una vez que se ve una foto, y se ve una foto, y se ve una foto, el espectador ya no tiene ninguna sorpresa con la misma. Si tú haces un libro nuevo y tus fotos ya las han visto todo el mundo, ya las conocen y saben hasta el título, pues mal vamos. O tienes una remesa de fotos muy buenas que los clientes no van a ver y que son para proyectos propios, o estás cobrando más o menos bien las imágenes, porque de verlas y verlas y verlas y utilizarlas, las imágenes, digamos, que se queman o se gastan o pierden sorpresa visual. Y muchos proyectos lo que exigen es que sean imágenes inéditas. Los grandes proyectos, el 100% natural, por ejemplo, una de las cuestiones era, siempre es mejor que sean inéditas. Entonces, intenta que no estén publicadas, que la gente no las haya visto y que den sorpresa. Bueno, pues lo bueno de estos trabajos autoimpuestos es la búsqueda de información. Para mí, el realizar un guión temático, decir, bueno, pues tengo que conseguir este tipo de fotos y esto que es muy difícil, tú te marcas, digamos, un techo muy alto teórico y luego con la improvisación que puedas hacer en las localizaciones, más, ese guión que tú llevas, casi siempre el resultado es mucho mejor que si no hay punto de partida y vas simplemente a ver qué pasa allí, porque entonces no eres capaz de provocar nada. No buscas un pescador que lance el rayo, por ejemplo, en la orilla, al amanecer, sino que vas allí a las 12 de la mañana a ver qué pasa y a lo mejor está el señor y tienes las fotos con la luz muy distinta de lo que tú hubieras planteado en caso de haber hecho un guión. En estos reportajes propios, lo que se valora casi siempre es el grado de dificultad para realizar esas imágenes, es decir, que tampoco te marques unos objetivos imposibles de cumplir, que la localización sea accesible y bien comunicada, pues que si te tienes que desplazar lejos, pues que el alojamiento y la manutención estén razonablemente de precio, cuestiones estratégicas, si vas a ir a una isla, por ejemplo, pues que se te cae la cámara el primer día y ya no tienes repuesto, o pierdes, no sé, la batería. A mí me acuerdo que en Formentera, haciendo el SOS, pues cambiando una batería en una, no sé si es una barca, pues donde estaba una batería se fue al agua, solo quedaba otra y a media carga. En cuanto pude fui a una población y hablé con el fotógrafo profesional de allí y le dije, oye, mira tal, tú tienes esta cámara, mira, tengo la misma que tú, ostres, ¿me puedes cargar la batería? Entonces me mira y me dice, ¿vamos con una sola batería por el mundo? Digo, tío, no me toquen las narices, ¿me la cargas o no me la cargas? Macho, que llevaba dos y una se me ha jodido. Ah, sí, que llevaba dos. Luego yo como soy un canaria le mandé un libro diciendo, mira, ¿ves? Gracias, hombre. Pero no me putees, no me pinches. Bueno. Vale, los imprevistos y al final el presupuesto que manejéis para vuestra producción. Aquí estamos ya desplazados al sitio, ha faltado hacer trabajo de localización, es un parque natural muy extenso y a pesar de que llevamos un guión, pues hay algunas zonas que se han quedado fuera del sitio y entonces con la ayuda de Google Earth y de algunos libros que hemos comprado in situ que no eran accesibles o no sabíamos de su existencia, nos estamos poniendo al día y improvisando. Pues mira, todas estas calas no figuraban en los mapas, no sabíamos que se podía acceder, han creado una carrera, una pista nueva, pues cosas así. Y entonces sobre el terreno pues te adaptas a buscarlo. ¿Qué es la edición? Bueno, la edición es una palabra que se utiliza mucho en lenguaje comercial que es la selección de imágenes. Seleccionar imágenes es editarlas. Hacer descartes, elegir variantes horizontales y verticales por si acaso. Así que una vez procesadas, una vez ordenadas por temas y subtemas, y pues si hemos seguido un proceso, por ejemplo, el cauce de un río, un proceso geográfico, pues que estén ordenadas. O es un proceso de luz, de que amanece hasta que anochece, o es un proceso de estaciones, o es un proceso temático. Pues están fabricando la lana, pues desde que coge con la oveja hasta que sale el ovillo, pues tienes que documentar eso por orden, no puedes saltarte ese por orden. La edición se hace en base a una valoración técnica, es decir, que la imagen esté bien realizada, que esté bien enfocada, que cumpla tus expectativas como autor, o que esté muy desenfocada, si os habéis apostado por que haya alguna artística. Y la valoración creativa, es decir, toda imagen vuestra en un reportaje o en una edición de un tema que os han pedido, tiene que tener valores visuales inmediatos. No esperéis vivir de la sutileza, si se fija usted, o lo ve y, ¡ostra! que hay un mono saltando y agarrándole la cabeza, no sé quién, esto ya de primera ya va, ya funciona. O si lo vais a basar en cositas de, no, si se fija usted en el fondo, y una lucecita le se filtra, entonces basado muy bien la edición en captar momentos, momentos especiales de luz, de fenómenos efímeros como puede ser la meteorología, las estaciones, los comportamientos de los animales, y luego también las composiciones que sean impecables, con valores narrativos, que sean fotos que cuenten cosas. Bueno, ya veis aquí uno de los reportajes hecho en, me parece que es País Vasco, sí. Bueno, pues ya veis, están desplegadas las carpetas y subcarpetas del archivo, ahí veis que hay un enorme cuadro de diálogo de carpetas y subcarpetas abierto, que es parte del archivo, ahora lo veremos en detalle, es como una cascada jerárquica, en la cual vamos entrando por temas y subtemas hasta el final, luego veremos un poco cómo se hacen esas búsquedas, las búsquedas se pueden hacer hasta sin un ordenador, simplemente picando carpetas y yendo hasta el final, hasta las carpetas de oso, por ejemplo, o si busco imágenes de oso ibérico, pues tecleando palabras clave puedes llegar hasta esas fotos. Bueno, estos serían bastantes de los temas del organigrama de trabajo, ya os digo que todo esto lo veremos con tranquilidad en la sesión sobre el flujo de trabajo, pero dentro de un gran, si fijáis aquí abajo, en el disco duro pone mi nombre, José B. Ruiz, y archivo, dentro de una gran carpeta que se llama archivo, empiezas a encontrar ya esta jerarquía, antropología, creativa, deportes, diapositivas escaneadas, ecología, estaciones, extranjero, familia, fauna, fotografía, geología, litoral, fotografía es para aquellas fotos de fotógrafos o de material fotográfico de procesos, noche, objetos, paisajes, submarino, transportes, vegetación, y luego una carpeta de fotos por identificar que periódicamente envío a investigadores de universidades o voy a verles y les llevo las fotos y entonces el especialista en arañas me dice esto es una especie, una rarísima. Bueno, como todas las fotos están etiquetadas y renombradas, hemos renombrado todas estas capturas de oso pardo pirenaico como Ursus Art 123, 119, van correlativas, lo que pasa que en la búsqueda no salen correlativas, te salen todas, luego las ordenas como tú quieras. Pero si os fijáis aquí arriba donde está la lupa de búsqueda pone Ursus, Ursus es el género del oso, entonces todos los osos que se llamen Ursus en su género y especie latín van a aparecer aquí listados. Si os fijáis hay muchas porque veis en el bordecito derecho la barrita de desplazamiento pues habrán unas 500 imágenes de oso pardo por decir una cifra. Y de ahí elegís lo que os han pedido, un retrato de oso pardo pues aquí ya veis alguna que se ve más la cara, en otra se le va en general en la vegetación, en otra está como más mimetizado, hay otras que parecen más nocturnas con luces de una población lejana encendidas. Luego aparte cada foto en sus campos IPTC lleva una información sobre si es cautiva la especie, si has utilizado una técnica fotográfica especial como filtros, flashes o fondos artificiales, ahí explicas tú un poco cómo has hecho la foto. Si os fijáis estamos buscando en contenido no en nombre, si pusieran nombre aquellos ficheros de texto por ejemplo de Word donde aparece Ursus que aquí hubieran salido porque estamos buscando contenidos en nombre de fichero ya no hubiera salido, en nombre solo salen las fotos que se llaman Ursus Art. Bueno, es un método de búsqueda bastante rápido que encuentra tanto campos IPTC como documentos que contengan esa palabra como fotos que se titulen así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!